Tiene la palabra el diputado Álvaro Gustavo González. Gracias, Presidente. Intentaré que no le pase a usted lo que me pasa a mí cuando estoy ahí arriba, y no repetir conceptos que han sido vertidos por mis compañeros del interbloque. Desde este lugar y como vecino de la Ciudad de Buenos Aires y representante de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, además está decirle que vamos a rechazar este proyecto. Por cuestiones que tienen que ver con el fondo que muy bien explicaron tanto el diputado Mena como el diputado Tonelli, razones constitucionales violatorias de este proyecto en el artículo 75, inciso 2, que cualquier transferencia tiene que tener los recursos correspondientes. Pero básicamente me quiero referir, Presidente, a las enormes y groseras irregularidades en el tratamiento de este proyecto en esta casa. Esta mañana, cuando hicimos labor parlamentaria, yo hice un llamado a todos los Presidentes de Bloque que intentáramos tener un ámbito en donde poder acercar posiciones, porque les quiero contar que nosotros fuimos invitados, citados a la Comisión de Presupuestos un día jueves para hacer tratado el proyecto el día viernes, Presupuestos y Asuntos Constitucionales. El Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales nos hizo, por supuesto, una exposición de un proyecto que no es este que estábamos tratando, era otro. Y nos dijo que tenía una serie de informaciones y papeles en el seno de la Comisión que nosotros no vimos. Pero no contento con esto, lo despacharon. Muy bien. Dijo que tenían informe, que habían trabajado, que el Ministerio del Interior, que habían enviado todos los números y demás. Perfecto. No contento con esto, pasó toda la semana. El día viernes, hoy tuvimos horas discutiendo, pidiendo que nos dieran a ver a qué hora habían pedido la sesión, todavía no lo pudimos ver. Nos enteramos que hoy veníamos a tratar este proyecto al recinto. Se trató, en labor parlamentaria, yo les pedí que aquellos que no habíamos podido realizar en las comisiones, tuviéramos la posibilidad de tener algún entendimiento. Entendimiento que no pudieron tener con los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí tuvieron con los diputados de Córdoba, que magníficamente han traído a este recinto un proyecto que lee el miembro informante cuando nosotros estamos sentados en las bancas. Una cosa por lo menos llamativa. Más allá, como al pasar les digo, que a las 12 de la noche se venció el protocolo. Otra irregularidad más. Entonces, desde el punto de vista formal, esta sesión que está viciada y este proyecto que ha tenido en su tratamiento realmente un tratamiento bochornoso, responde a una necesidad que no tengo claro cuál es, cuál es el apuro. Si lo que realmente queríamos era un acuerdo, por qué no citar un tiempo, instar a las partes, discutirlo en el seno de las comisiones. No. A los empujones, con las mayorías circunstanciales, llegamos a esta situación. Yo le quiero contar brevemente, Presidente, esta discusión arrancó antes que el Presidente Alberto Fernández asumiera. No sabían cuáles eran los números del país. Ahora, ya sabían que le tenían que sacar plata a la capital federal. Y así arrancó una comisión en el seno del Ministerio del Interior, que funcionó hasta el mes de marzo. En marzo cayó la pandemia. Obviamente, apareció el triopandemia. Y era lo que había que mostrarle al país. Que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y el Presidente trabajaban juntos para resolver el problema que había en el AMBA, que era donde mayor desarrollo tenía en aquel momento la pandemia. Le quiero decir, Presidente, así al pasar, que la Ciudad de Buenos Aires, para hacer frente a la pandemia, solo, solamente en términos de personal, tomó 5.000 agentes, 5.000 agentes sanitarios, médicos, enfermeros, camilleros. Que la Ciudad de Buenos Aires duplicó sus hospitales. Que la Ciudad de Buenos Aires, en cada hospital, hizo una unidad especial para el COVID. Hay 34 hospitales. Porque alguna vez, otro gobierno se le ocurrió a la Ciudad de Buenos Aires transferirle todos los hospitales. 34, del tamaño de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Que también le quiero contar, Presidente, que los porteños, la tasa de uso de los hospitales por parte de los porteños es del 30%. El 70% restante no lo utilizan los porteños. Porque los porteños tienen la mayoría de obra social o tienen prepaga. Entonces, no es que no sea solidaria la capital federal para con el resto. Ahora, muy bien. ¿Sabían que había que sacarle la plata? En agosto, no, miento, septiembre. Nos desayunamos con un decreto. Me tocaba a mí circunstancialmente estar tomando un café con el jefe de gobierno en la puerta de su casa. Recibí un llamado. Recibió un llamado del Ministro del Interior diciendo que 5 minutos después iban a sacar un decreto para bajarle el 1,10% de la coparticipación. ¿Y la comisión, Presidente? ¿Y los papeles? No estaban. No contento con eso, ahora mandan este convenio y vuelven a sacarle a la ciudad más plata. Y transforman lo que era la coparticipación, que era un goteo, lo transforman en un número fijo. Que lo actualizan año vencido, trimestre vencido. Y de golpe y porrazo nos enteramos acá que gracias al ingenio de los diputados cordobeses, ahora vamos a tener un lugar donde ir a discutirlo. Yo lo que quisiera saber es qué es lo que lograron los cordobeses. Porque lo que no pudimos lograr los porteños, que es sentarnos a ver si podíamos entendernos, lo lograron los cordobeses. Esto es lo que yo quisiera saber. Pero no se preocupe, porque si no me lo cuentan hoy, ya va a aparecer en el boletín oficial. Ya va a aparecer en el boletín oficial. De todos modos, y para ir cerrando, Presidente, yo creo que hay situaciones en donde realmente hay un avasallamiento al federalismo. Porque mucho se ha hablado acá. Pero les quiero decir que los recursos que la Ciudad de Buenos Aires tuvo por la transferencia de un servicio, salieron de la parte de la coparticipación del gobierno nacional. No se le tocó un peso a ninguna provincia. Con lo cual es falso que vayan a decir que esto que están recuperando es para las provincias, es para el gobierno nacional. Gobierno que tiene siempre la virtud de tener una billetera gorda con un látigo largo. Entonces, Presidente, yo le quiero decir una sola cosa. A usted y por su intermedio, a todos los porteños. El gobierno de la ciudad ha enviado un presupuesto que va a ser tratado en la legislatura. Ahora, que se queden absolutamente tranquilos los porteños. Los servicios esenciales en esta ciudad van a seguir siendo prestados con la calidad que son prestados. Y si hay una cosa que tengamos que hacer, que es ir a regar algún helecho que se seque porque no llega el riego artificial, quédese tranquilo. Vamos a agarrar una regadera y lo vamos a ir a regar. Quédese tranquilo. Ahora, lo que no van a lograr es matar el dato con el relato. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado.